Creíste que iba a llorar por ti Tú pensaste que te iba a rogar Yo te dije, algún día volverás Algún día regresarás concha tu madre Creíste que iba a morir de dolor por tu amor Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti Me da mucha pena informarte que no fue así Ahora lloré o yo vivo y no es para ti No puedes creer que en la vida tú eres feliz No sabes si quieres pensar lo que me pasa a ti Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú me dejaste solito sin compasión Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás llorando, venas suplicando a pedir perdón Sé que te arrepentirás Sé que te arrepentirás Y que un día volverás Tarde llegarás llorando, venas suplicando a pedir perdón Y que un día volverás... ¡Arriba! 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 Más mujeres quiero yo, mucho party quiero yo, noches jodas quiero yo, que empiece el descontrol. Trago, pepa quiero yo, mucho party quiero yo, más botellas quiero yo. ¡Marí, más conchas, vale! Sé que tú volverás, sé que tú volverás y te arrepentirás. Sé que tú volverás, sé que tú volverás y muy tarde será. Sé que tú volverás, sé que tú volverás y te arrepentirás. Sé que tú volverás, sé que tú volverás y te arrepentirás. Creíste que iba a morir de dolor por tu amor. Pensaba que no iba a dejar de llorar yo por ti. Me da mucha pena informarte que no fue así. Ahora lloré, hoy no vivo y no es para ti. No puedes creer que en la vida tú eres feliz. No sabes si quieres pensar lo que me pasó a mí. Fue mucho cariño que mi corazón te brindó. Y tú me dejaste solito sin compasión. Sé que te arrepentirás y que un día volverás. Tarde llegarás llorando, me la suplicando a pedir perdón. Sé que te arrepentirás, sé que te arrepentirás y que un día volverás. Tarde llegarás llorando, me la suplicando a pedir perdón. ¡Arriba! 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 ¡No hay más! ¡No hay más! Arriba!